hola a todos aquí el link de 3 cada uno es una opción de yoshis island se preguntan por qué 5 el mundo 5 6 y el mundo 5 7 y están completados pues es porque hubo dificultades técnicas este vídeo no salió bien por lógica no los voy a tener que volver a hacer ni modo ni modo es como que a todos a todo mundo se le ocurrió decir o si está grabando vamos a hacer ruido no se junta distrital de vecinos porque no cuando el gráfico ese ruido bla 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 pero bueno ya estamos aquí se le va a hacer que se le va a hacer aquí hay que esquivar estos objetos y sus huevos no alcancé a pisar esta ospate yo quería la nube y tus hijos y tus hijos este tendrá que tener unos pingüinos a lo batió esquívalo a eso y sólo eso es y ya tenemos un nube y hace todo su nube hay que tener mucho cuidado no hay que querer no hay que morir porque 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 hay que morir vamos bien vamos bien ciertamente este la primera grabación no me pegaron lo hice todo muy muy sencillo los lácteos traernos sus cosas sus cosas sus nubes cosas se oyó muy feo otros dos lácteos así que así se hace todo fácil rápido la poca no bueno los dos bueno los dos una nube a ver si nos dan tantito por favor un segundito bueno hemos vuelto sigamos sólo puede haber unos no habitantes con un habitante alguien con nube Ya se va a acabar Fue bonito Fue bonito mientras duro Fue bonito mientras duro Y como les decía Este Este let's play ya se va a acabar A lo mucho le quedan Uno Dos Como cinco episodios Sí, más o menos Bien, llegamos a la media meta Cuando el plataforma se pone intenso Bueno, no tanto Hay que esperar a que salga el globo Ese globo Se va a burlar de mí Porque no le pegue Ahora Esto, hay que usar estos sujetos Para que Volteen eso Si le pega está bien Está de fábula Casi Casi nos la voltea Bien, ya estamos por llegar Uy Qué intenso Aguas aquí Que los pueden tirar los picos Sí Sí Sí, para qué gastar huevos Y Aquí planeando Ándale Otra vez Estúpido A ver Los veo cuando estemos ahí Bueno, ya estamos de vuelta Espero que no salga un fantasma Y me empuje Si le das Bien, ya llegamos Ya llegamos No tan Bueno, ya cinco minutos Muy bien Nos tocará bonus Sí Que el bonus no nos tocaba Desde No sé cuántos episodios Ah, nos saltó una moneda Hicimos 99 puntos Casi hacemos 100 Ok Esto nunca he ganado La verdad Nunca he ganado No sé cómo ganarlo Fue bien Sí, como verano Hicimos 77 puntos La vez anterior Ahora vamos a este Que se llama Shifting Plataforms Ahead Algo como Plataformas Adelante Algo así No sé muy bien El significado De Shifting Como vean Los últimos tres niveles Es la misma cancioncita No, no te digo nada En contra de la cancion Pero De verdad es como Así como que Para decir Este pingüino Lo tiramos No quiero que pase Lo que Ha pasado antes Uy Debieron de ver La primera prueba Caí muchas veces Y siempre salió Una gaviota Abajo Como para salvarme Un goonie Siempre salió abajo Así como para Como para salvarme Ya me iba a montar En el goonie Ahora Aquí concluido Por los Tap Tap Luego aquí Este tubo De ahí Este Te lleva Un bonus Pero No No lo puedo hacer Muy bien Que digamos Sí Básicamente Este nivel Es De puro Plataforma Si Dieron Plataformas Por los Aires Ya ve Hay algo El cielo No sé Si 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 El goonie El goonie Me salvó Ya vieron Si Como decía No sé Si 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 Ya El límite Al espacio Mori Si Este Como decía No sé Si 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 El límite Al espacio O sea A ver Como cambia de color Ya a noches No sé Si 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 El límite O Es Que Es De Tarde O Es Tarde O Es Un Atardecer O Soy Chido Soy Chido El Efecto Como les Como les dije Estamos En Una Montaña Ay Que Otra Vez Me pongo nervioso De veras En estos niveles Demasiado nervioso Cuidado Ay Bien Tal vez el color de las plataformas cambia la velocidad de las mismas Fuertes van despacio Amarillas van en velocidad media Y las rojas van muy rápido Pero no Vean Como esta se va bien despacio Estamos doliendo a bajar Yo digo que si es el límite del espacio A ver ahora Aquí es un bonus Bueno no un bonus Cosas bonus Osea monedas y flor Mediameta otra vez Y aquí es de correr porque esas cosas se caen Otra vez correr, correr, correr Así era Y aquí otra vez Irse a la faster Cuidado, cuidado, cuidado No te vais a caer Bueno como no llegamos hasta arriba Nos vamos a tener que esperar Fuck Corre, corre, corre Ya llegamos Y hicimos un mal puntaje Si nunca se ve donde están bien las cosas aquí Uy Pudimos haber obtenido un bonus Si Pero bueno Este episodio lo vamos a dejar hasta aquí Ah creo que ya montamos el puntaje Bueno este episodio lo vamos a dejar hasta aquí Y ya en la próxima parte vencemos a este cuervo llamado Rafael Una batalla muy épica de veras Y bueno pues ya saben yo soy Link33sky Y nos vemos hasta el próximo episodio Hasta luego gente Y luego ya responde